¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con el nombre que más se acerca al Real Madrid en este mercado de fichajes. Thibaut Courtois, jugador con que el equipo blanco llegó a un acuerdo hace más de una semana, aún no le dan vía libre en el Chelsea a pesar de que en el equipo blue sí contemplan su salida. El Chelsea sigue esperando contratar un portero que le dé garantías suficientes al equipo y se rumora que Pickford sería el candidato. La última información la desvela The Sun en Inglaterra asegurando que Courtois ya va por el tercer rechazo de renovación de contrato y ha pedido al Chelsea que le dejen salir del equipo en este mercado de fichajes. En el tema salidas del Madrid, está claro que sus jugadores son de los más asediados en el mundo. La última oferta por uno de ellos habría llegado desde el Manchester United por Mateo Kovacic. El diario Mark asegura que los Diablos Rojos habrían ofrecido unos 60 millones de euros, pero aún así el jugador croata no le interesaría dicha propuesta y espera otras ofertas ya que su deseo sí es tener más minutos de juego durante la próxima temporada. Hablamos del otro croata del equipo merengue. Luka Modric, según la Gazzetta de lo Sport en Italia, quiere dejar el Real Madrid. El equipo que conoce la situación y ya se acercó al entorno del jugador es el Inter de Milán. El Nero Azzurro estaría interesado en el croata a falta de confirmarse lo que dice la Gazzetta, ya que si el objetivo de Modric es salir del merengue podría haber una posibilidad. En caso contrario, sería una operación imposible debido a los 500 millones de cláusula que tiene Luka en el Real Madrid. Una decisión que ya ha tomado Florentino Pérez es la de no negociar más por Eden Hazard. El Chelsea definitivamente tiene todo el control del jugador, ya que a su contrato aún le faltan dos años por culminar y pueden venderlo a buen precio incluso el próximo verano. El Chelsea que no necesita dinero habría puesto el costo del jugador alrededor de los 200 millones de euros y el Madrid tiene algo claro. No invertirán en este mercado de fichajes en un jugador que pase los 100 millones de euros. Entonces las palabras de Florentino asegurando que llegarían jugadores fantásticos al Real Madrid ¿Se cumplirá finalmente o se cerrará un mercado más sin grandes incorporaciones para el equipo blanco? Déjanos tu opinión en los comentarios. En Italia las negociaciones entre el Milan y la Juve concluirán en la próxima gran operación a confirmarse de la Serie A. Higuaín habría declinado inicialmente la propuesta del rossonero, colocando condiciones en su nuevo contrato y finalmente las negociaciones habrían llegado a un buen término. Con el traspaso de Higuaín al Milan, esta no sería la única operación que cerraran los dos clubes, ya que Leonardo Bonucci volvería a la Juve y Matías Caldera saldrá del bianconero para arribar al Milan en un intercambio entre ambos jugadores. Las negociaciones que incluyen a los tres futbolistas podrían confirmarse en cualquier momento por ambos clubes y por supuesto en nuestro Instagram y Twitter Gol de Hoy Oficial estaremos informándote al instante. El Barcelona ha confirmado el traspaso de Lucas Diñe al Everton de Inglaterra. El jugador ha dejado en las arcas blaugranas 20,2 millones de euros y se pagarán 1,5 en variables. Ayer se confirmó y hoy Santiago Arias ya entrena con el Atlético de Madrid. El jugador colombiano firmó con el club colchonero por cinco años y competirá en la banda derecha con Juanfran por un puesto en la titular. A su vez, Barzálico fue confirmado como nuevo jugador del Inter de Milán. El primer partido de la pretemporada para el Real Madrid y primer encuentro post-cristiano y post-Zidane llegó con una derrota 2 por 1 frente al Manchester United. Alexis Sánchez anotó, asistió y en el merengue Karim Benzema logró el descuento. El Barcelona cayó ante la Roma 4 a 2. Rafinha Alcántara y Malcom, que deja buenas sensaciones, fueron los anotadores del Blaugrana mientras que del otro lado, el Charaguay, Florenzi, Cristante y Perotti colocaron los cuatro goles romanistas. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y sigue al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!